La cura de tu madre, se ajuste sin pensar, es que vaya en mí. Ven y me compensa mi querer, como un poco de tu amor, para yo poder vivir. Ven y me compensa mi querer, como un poco de tu amor, para yo poder vivir. Te necesito como fe, te necesito el aire. Te necesito como el agua, la luz del sol. Te necesito porque te quiero como a nadie, de aquí en mi pecho, mi amor, que es la gran pasión. Te necesito porque te quiero como a nadie, de aquí en mi pecho, mi amor, que es la gran pasión. Te necesito como a nadie, de aquí en mi pecho, mi amor, que es la gran pasión.